Es la hora en que la señal de Promoestéreo toma el control, toma el control, trayendo para ti la mejor información, escucha y disfruta. Hola, hola, buenas noches. Estamos aquí en el programa piloto de Echando el Chal, aquí de Pulquería Espica, y tenemos unos invitados de lujo hoy como padrinos. Está Eddie Wine con nosotros. Muchísimas gracias, es un placer estar en este primer programa. Gracias, Eddie. Está Andrés Olvera. ¿Qué tal? Buenas noches. Y está Teresita, mi amor, mi mejor amiga. Hola, buenas noches. Y bueno, hoy solo en Echando el Chal vamos a hablar de todo y de nada, de qué pensamos traer, qué pensamos tener, qué entrevistados, si quieren algún día venir y dar a conocer qué están haciendo, va a ser un verdadero placer. Pero bueno, vamos a empezar con Eddie Wine porque iba a ser el invitado de hoy, pero resulta que no se pudo. Pues yo bien contento de estar en el programa, sobre todo cuando platicaste de este proyecto, a mí me emocionó mucho porque, bueno, finalmente le cambiaste el programa, el título al programa, pero cuando iniciamos esta plática pues iba a ser acerca de lo que era la resistencia y todo lo que eso implica y realmente es bien importante. Como ejemplo del aspecto musical, pues cuando se habla de la resistencia, y dudablemente pues el ícono más grande del rock nacional en México, el señor Alejandro Lora cuando 1971, cuando es el Festival de Abándaro y que era la voz del legendario y que después de ese Festival de Abándaro donde el rock fue crucificado y mandado al sótano, pues hubo grupos como Three Shores in My Mind, como los Duk Dukes del señor Armando Nava, como Carlos Mata y el Nuevo México, que siguieron haciendo tocadas, que siguieron trascendiendo y que hasta la fecha siguen teniendo tocadas, que siguen, se aferraron al rock, eso es la resistencia. Porque no todo fue así, había grupos como La Revolución de Verano Zapata con una canción icónica que era la de Nasty Sex y que, bueno, se cantaba por todos lados en el ambiente rockero, pero al sentir la presión hacia el rock cambian el género y ya sacan música romántica y luego creo que se hicieron hasta gruperos y demás. Entonces hablar siempre de la resistencia desde la música, el arte, la cultura, la somelería, de todo lo que implica el artista, el artesano cuando resisten, creo que es también muy buen espacio este programa de la resistencia, que se cambió el nombre de Echando el Chal, pero siempre va a haber un espacio para poder platicar y compartir todas estas situaciones que acontecen. Y muchísimas gracias por la invitación al programa, yo estoy mega feliz de estar con ustedes. Muchas gracias, Edi. Efectivamente sí se iba a llamar la resistencia, pero por ahí tenemos ondas energéticas, que dijimos, ¿no? Explícalo, Teresita. Bueno, lo que pasa, tenemos una amiga en común que nos ayudó a poner el nombre de Espica la pulquería y Espica dentro de todo es apertura y no podemos poner algo que nos está abriendo espacios con algo que es controversial, la resistencia. Sí, la resistencia les ayuda o nos ayuda a todos a persistir y percibir, pero por esa razón no le pusimos resistencia. Resistencia. Pero bueno, o sea, el título se cambió algo más, como más cómodo para la gente que no se sienta como tan serio, ¿sabes? O sea, que se tome como una plática como lo que estamos haciendo ahorita. Y efectivamente, o sea, sí vamos a resistir en muchos aspectos, empezando por lo que hacemos, ¿no? Por el buen pulque, pero hay mucha gente que resiste en muchas otras formas. Por ejemplo, Andrés es una de ellas, ¿no? Que trabaja en una cervecería artesanal. Y resistir ante el embate de esas grandes cerveceras, pues no es tan sencillo. ¿Qué tal? Yo estoy muy contento, muy feliz de acompañarnos con este programa, con este proyecto tan bonito, ¿no? Y estar con gente tan bella como ustedes y aprendiendo todo el tiempo, todo el tiempo. Y hablando de resistencia, pues hay resistencia, ¿no? Antes, por ejemplo, en las cervecerías no se veía mucho el trabajo de las mujeres, ¿no? Ahora ya hay mujeres cerveceras. Casi siempre era como más administrativo, ¿no? Y muy lejos. Pero ahora ya hay un poquito más mujeres cerveceras, mujeres cargando malta, moliendo malta, ¿no? Entonces, cosas que no se veían antes. Y bueno, hablando de cerveza, ¿no? Hablando de otras cosas, pues hay resistencia en el pulque, ¿no? Qué mejor ejemplo que Shaday. Qué mejor ejemplo que ella. Y estoy muy contento, muy feliz. Muchas gracias por la invitación. Sobre todo cuando hablamos de lo que es el chal o el chisme, pues siempre lo hacemos en voz baja, que no se escuchen y estamos chisme, chismorre, chismorre. Y ya el hecho de que tengamos un micrófono y que estamos hablando del chal y sobre uno y mil temas y mil temas, yo creo que va a ser mega interesante poder expresarse sobre todo, ¿no? En lo personal, digo, el aspecto de la sommelería, a través de la onda corta, de la onda larga, en el radio, en los megahertz que se están transmitiendo. Siempre se habla acerca del vino, del vino, del vino, a mí me encanta, si no fuera sommelier, pero también hay un espacio que en radio que te dé la oportunidad también de hablar de pulque, de hablar de chisme, de todo lo que se pueda y todo lo que se da. Creo que es un gran espacio, fue una muy buena iniciativa y pues felicidades y me encanta compartir el micrófono ahí. Como dice Nespica, todos nos conocemos. Todos nos conocemos y aparte, todos somos amigos, o sea, la ventaja de ese espacio es que llegas, no conoces a nadie y te da la apertura a lo que decíamos, ¿no? El conocer, el poder aprender de otras personas, porque siempre, en mi particular opinión, es un gusto escucharte, siempre. Gracias, gracias. Bueno, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero ya que estamos echando el chal, les voy a platicar que Eddie es el primer pulquelier del mundo. Entonces, vamos a tener en el siguiente programa una plática bastante interesante y le vamos a sacar hasta su verdadero nombre. ¿No es cierto? Ni se crean tanto, ¿eh? Pues fíjate, miren, hablando de eso, yo siempre lo he comentado que si existe una bebida democrática, sin duda alguna es el porqué. Si tú estás en un restaurante y tu bolsillo te alcanza para comprarte la botella de Petrus, que pues la gente que no está en el medio y que no la conoce, vean la película de Ratatouille, cuando sacan la botella de Petrus, esa botella está en 75 mil pesos, 750 mililitros, y hay quien dice, ¿sabes qué? Yo me alcanza para una selección de barricas de Casa Madero de 2 mil pesos, y tú tienes para comprarte el, no sé, tal vez un, no quiero decir, porque no quiero problemas con las empresas vinícolas, pero si te alcanza para comprarte un vino de 180, 200 pesos, o sea, siempre va a haber el margen de que al lado están destapando una botella que te cuesta 2 mil, 3 mil pesos, y es de acuerdo a tu estatus, a lo que generas, a tu capital, ¿no? Pero déjame decirte que en la pulquería, así tú seas gerente de un restaurante, seas el que haga la limpieza, seas el viene-viene, seas el ejecutivo de la empresa, el pulque siempre te va a costar lo mismo, en esta mesa, en la otra, ella en la otra, y así tú seas el señor ejecutivo de la empresa, o sea, al lado puedes tener al viene-viene que está tomando el mismo pulque, que le costó lo mismo, entonces yo creo que por ese lado también es una de las bebidas más democráticas que puedan existir, a diferencia del tequila, mezcal, sotol, bacanora, brandy ron, tequila, ginebra, cerveza, de todo, o sea, hay estándares que puedes encontrar una cerveza barata, puedes encontrar una cerveza cara en el mismo restaurante, en el mismo lugar, pero cuando hablamos de pulque, lo siento, todos pagamos por lo mismo, y creo que se me hace algo muy democrático el pulque, además, sí, como es el eslogan, si todos nos conocemos y además estamos bebiendo y todo nos alcanza para lo mismo, creo que es un ambiente que es extraordinario, y sobre todo cuando vas a una pulquería certificada, que sabes que no te van a dar un pulque sintético, que la bebida está preparada de acuerdo a las normas que marca la oficial 093, y que en los alimentos el distintivo H, que no vas a encontrar un pelo en la clayuda, que no vas a encontrar cosas ajenas en tu bebida, que sabes que si tiene azúcar te lo van a decir, que si tiene lácteo te lo van a decir, y no vas a tener sorpresas, esa es la ventaja de poder tomar en espica, la primera pulquería certificada, y es que me acordé que también venden cerveza, que está aquí hablando, que está buenísima su cerveza, ustedes no saben para saberlo, yo sí para darle chismoso, está buenísima su cerveza. Para eso estamos echando el chal, echando el chal. Sí, Andresito nos lleva a la, bueno, trabaja en la cervecería Morenos, prueben la cerveza por favor, es buenísima, es buenísima, pronto vamos a tener una cata ahí de cerveza con Eddy, y con la cerveza que nos lleve Andrés. Y bueno, vamos a darle como un giro un poquito al programa, y yo quiero preguntarle, hablando de que todos resistimos y estamos en esa onda, yo quiero preguntarle a Teresita, Teresita, ¿cómo resiste? Ay, Teresita, ¿cómo resiste? Muy bien. Yo soy asistente en nutrición, ¿cómo resisto? Mi mayor vicio son los carbohidratos, y resisto mucho a ellos porque tengo que enseñarle a las personas a comer adecuadamente. Me gusta mucho mi trabajo, pero sí es difícil, el resistir, ¿no? El decirle, ¿sabes qué? No hagas esto. Pero cuando llego y me tomo un pulque, les digo a mis pacientes, ¿no? En verdad un buen pulque nos puede ayudar a prevenir o a curar muchas enfermedades. Te pone mágica. Te pone mágica, claro. No me creen hasta que me ven y me dicen, voy a seguir tus consejos. La verdad, cuando empiezas a interactuar con personas, llegas a tener como que cierto aprecio, ¿no? Y eso es parte de lo que me gusta de mi trabajo, el interactuar con distintas personalidades y adaptarme, sobre todo, esa es mi resistencia, el poderme adaptar a muchas personas. Y gracias por invitarme y hacerme parte de este proyecto, no nada más de este, han sido varios, en nuestra corta o larga amistad. Y te agradezco por todo. Un placer, un placer conocer gente como tú. Y bueno, a ver, ahora que nos diga Andresito, ¿cómo resiste? ¿Cómo resiste, Andrés? Pues yo creo que controlando emociones, ¿no? O sea, me costó mucho trabajo el aceptarme, el aceptar lo que me rodea, el aceptar a lo que me dedico. Y bueno, tengo una hija de tres años, entonces enseñarle también a controlar sus emociones es un poco difícil. Entonces empezar por mí y empezar con la gente que me rodea, controlar emociones es muy difícil, porque nunca, bueno, al menos a mí en la escuela, ni mis papás, ¿no? En casa. O en casa nunca me enseñaron de emociones, ¿no? Nunca me dijeron, esto vas a sentir y esto se siente y lo puedes canalizar de esta forma o puedes hacerle de esta manera a nadie. ¿Sabes? Hasta que experimentas, hasta que conoces gente y hasta que da tu, da un giro a tu vida, ¿no? Ahí es cuando empieces a entender como esa parte de las emociones. Fíjate que alguna vez platicaba yo con un amigo que es casi mi hermano, Hazard, hablábamos de esto, ¿no? Que las generaciones de los años, no sé, de los 70 a los 90, más o menos, sí, más o menos, 90, 95, a más tardar, todos, todos tenemos como ciertos problemas para poder expresar las emociones, para poder controlarnos, para muchos, yo tengo amigos muy queridos que llegan a tener, hemos notado que llegan a tener como un tipo de Asperger, ¿sabes? Y nunca lo notaron en su casa. ¿Por qué? Porque lo importante era que comieras, ¿no? Que comieras y que estuvieras bien y que fueras a la escuela, o sea, eso era lo primordial, nada más. Nunca había algo más así como de, oye, ¿cómo te sientes? Para los hombres y las mujeres incluso, ¿no? Para los hombres o de niños de repente era como, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás llorando? O sea, en lugar de preguntarle, ¿está pasando algo? Los niños no lloran, ¿no? Los niños no lloran, ¿no? O sea, ese tipo de detalles que son tan importantes para canalizar las emociones. O simplemente el hecho, ¿no? De que la mayoría de los que estamos aquí, sus papás no eran como afectivos. El hecho de decir, oye, te quiero, era muy raro que te dijeran eso, ¿no? Porque el papá le dio un beso al hijo. Beso al hijo, exacto. Así, los hombres no se besan, ¿no? O los hombres no hacen esto, o sea, no. ¿Por qué? ¿Por qué limitarnos? Y sí, todos tenemos, los que estamos dentro de esa generación, tenemos muchos conflictos. Y es nuestra manera de resistir, o sea, es lo que les digo, o sea, el aprender a expresarte sin lastimar a otra persona es difícil, ¿no? La responsabilidad afectiva, ¿no? Sí, claro. Yo, por ejemplo, tengo un hijo, ya mi hijo es muy grande, y es todo un hombre, pero yo decía eso, cuando yo lo tenía en mis brazos, o sea, yo sí le voy a demostrar amor, yo sí voy a dejar que esto suceda, ¿no? Y creo que hasta la fecha siempre es, aunque nos hablemos o nos mandemos un simple mensaje, es de, mami, te amo, yo también te amo, mi amor, o sea, con cuidado. ¿Por qué? Y todos mis hermanos se nos quedan viendo así de, mami, estamos en una reunión y de la nada, mamá, te amo, y yo, yo también, mi vida. Y todos se nos quedan viendo así como que, ay, sí, 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 ya todos se aman, y yo. Si tú no le dices eso a tu hijo... Sí, porque no están acostumbrados a expresarse, ¿no? Exacto. No están acostumbrados a expresarse. Y sobre todo esa palabra de te amo, ¿no? Que toda la gente la toma como de cuando amas a alguien es porque estás perdidamente enamorada. Exacto. Y dices, no, o sea, te amo, yo te puedo decir te amo y porque te aprecio, te quiero un montón, ¿no? Un videoejemplo. O sea, yo a Tere ya me la paso diciéndole que te amo, ¿no? O sea, y no tiene nada que ver, luego sí nos ven así como, son parejadas y eso así. Exacto, porque luego yo... ¿Por qué tendría que ser pareja para decirle a alguien que lo amo, no? Hay algo que leí hace poco que también decía como, ¿qué significa un te amo, no? Y un te amo es, ¿me perteneces o puede ser gracias por existir? Yo voy por más gracias por existir, ¿no? O sea, al final del día es eso. Y es en general, ¿no? La familia, los amigos, la pareja. Es que tus amigos es la familia que tú eliges. Entonces, ahí es donde involucras esos sentimientos. Porque si no sientes algo por alguien, no precisamente sentimental o físico, pues te retiras, ¿no? O sea, no hicimos, ¿cómo lo hablamos hace rato? El click. No hicimos el click ni siquiera para ser amigo, ¿no? Entonces ahí dices, no, ¿cómo, para qué? Entonces, yo siempre he pensado, mis amigos, los pocos amigos que tengo, es la familia que yo decidí tener y, pues, aquí estamos. Muy bien. Esa es forma de resistir. Edi, compártenos, ¿cuál es tu forma de resistir? Pues yo como veía que resistía, mandaron a traer otro elefante. No, pues, fíjate que de resistir, pues bueno, pues yo creo que la vida ha estado marcada así como por resistencia, ¿no? Hablamos desde la época juvenil, digo, me tocó ser parte de las bandas, ¿no? Cuando Panchitos, Buck, todo eso, fui parte de las bandas sonidas Rosario. Y me latí a estar con la banda, pero también me latí a estudiar, ¿no? Entonces era así como que difícil que la banda entendiera, ¿no? Que eras banda y que también te gustaba estudiar. Y yo una vez que terminó el diplomado para sommelier, todos hablando de vinos y los grandes castillos y demás, ¿no? Y yo bien clavado en los agaves, primeramente como tequilier, luego como mezcalier, y posteriormente como cofundador del Museo del Pulque en la Ciudad de México, que aclaro, y solo es currículum, ya quedó atrás, también estuve como jurado y participado en el Museo del Pulque de allá de Tepeapulco, corazón de los llanos de Apan, que fue antecesor del Museo del Pulque en la Ciudad de México, y luego otro proyecto en Pachuca y demás, y siempre está resistiendo, pues como es, yo creo que una de las maneras de resistir es realmente amar, amar lo que haces, amar lo que haces, y si tú esperas hacerte rico, pues como diría Alejandro Lola, para hacerte rico existen otras cosas, y no precisamente así lo que es el trabajo, porque ahora les puedo presumir, o sea, así entre amigos, que ahora en el mundo de los pulques gano cientos, pero le he invertido miles, pero si tú te metes al mundo del porqué, porque quieres hacerte millonario para mañana y decir ya, no, no es cierto, estás aquí porque lo amas, ¿no? Digo, tampoco no quiero decir que ando a Rai, ¿no? No estoy pidiendo a Rai, ¿no? Pero sí, este, más bien eso resistí, el poderle decir te amo, por decir estoy enamorado de mi trabajo, amo mi trabajo, ¿no? Amo lo que hago, y a eso le dedico la vida entera, ¿no? Tengo amigos a los que les digo, ¿sabes qué? Te quiero un buen, la neta, es que chido, ¿no? Y a veces cuando no entendemos, digo, en una ocasión una pareja me dijo, este, y yo no lo entendí, hasta después de una plática, que me dice, te amo, pero no te necesito. Y yo, ay, las de cocodrilo, ¿no? Pero pues tienes razón, si alguien te dice te amo, pero no te necesito, quien sea que está contigo porque te ama, no por dependencia, ¿no? Y yo creo que eso es, pues algo muy padre, ¿no? Digo, en este programa les quiero decir que está improvisado, que estamos cotorreando, pero la estoy pasando muy bien, la estamos disfrutando, les digo que todos nos conocemos, he compartido mucho tiempo contigo, y tal vez no contigo, y basta aquí, no sé cuánto llevamos de programa, pero pues para conocerlos más a fondo, ¿no? O sea, de todo esto, pues gracias a la iniciativa de, de, no puedo pronunciar tu nombre, ¿cómo es? Shaday. Dime Carla. Les voy a contar una anécdota, les voy a contar, porque qué bárbaro, qué bárbaro. Este, bueno, adelante. Bueno, quiero que sepan que en la pulquería, somos la primera pulquería certificada con identidad geográfica, Eddie nos hizo el favor de, de darnos esta, esta certificación, junto con el secretario de cultura. Ajá, José Enrique. José Enrique, y bueno, entonces, este, yo iba muy feliz por mi placa, ahí con el secretario, y llegando, pues resulta que no había placa, ¿no? Porque este, yo, mi nombre es Carla Shaday, y resulta que le puso Carla Sheila, Eddie, entonces, iba así como de, vete, de, de, esta no es mi placa. Esta sí es para mí. De hecho, también cuando... Antes, si no, se puso como toda mujer tóxica, ¿quién es Shaday? ¿Quién es Sheila? Bueno, así, ya nada, ahorita, de lo que dijiste, sí, y además, pues, este, en una ocasión que estuvo aquí esta, Carla, en, en, en otro programa, aquí con un locutor también compañero, y, este, y, pues, el, el flyer salió mal porque yo le pasé el nombre de, de, de Sheila, ¿no? Entonces, como que... De repente me manda el flyer y le digo, oye, Eddie, este, pero no, ese no es mi nombre. Es, es Shaday, no Sheila. Baja ese post de donde lo haya subido y hay como 20 mil páginas con ese post. Así como, qué bárbaro. Y ahorita lo, lo que dijo de lo del nombre... Saludos a Gustavo. Yo voy a plantear una anécdota ahorita de, de lo que dijo del nombre. Cuando estaba yo estudiando para Sommelier, allá como por 1900 Carranza, es, siempre identificas la uva con algún aroma para que se te quede bien claro, ¿no? Y siempre que un vino tiene un aroma a manzana, indudablemente la uva es chardonnay. Siempre, siempre. O la manzana es chardonnay. Y en una ocasión, pues, yo, en ese tiempo que, que estudiaba para Sommelier, tenía una novia y, y yo estaba yo bien metido acerca de, de, de los aromas con las, de las uvas, de las armas con las uvas, y, y me acerco ella y traía un perfume de, de manzana y la beso y en voz baja le digo chardonnay. Y me dice, ¿quién es esa piche vieja? Y yo, ¿no? ¿Quién es esa vieja? ¿Quién es chardonnay o cómo se llama? No, ya. ¿Ya ves? Sí, antes si no se, nos salió tóxica. Pero yo digo que Shaday nos diga ahora cuál es su forma de resistir. De resistir, sí, sí, claro. Yo digo que la que entrevista soy yo, no ustedes. Y se callan. A ver, como ella sí nos puede mandar un pequeño corte, ya puede decir, darnos un pequeño corte comercial y enseguida regresamos. Y, y lleva a decir, pero no, también, queremos escuchar, pues, ¿qué puede pasar? Que te conozcamos más allá de... No me conozcan. Pues, yo creo que la palabra resistir es muy fuerte. Creo que todos resistimos desde que nos engendraron, ¿no? Siempre estamos resistiendo por, por pelear adentro del cuerpo de nuestra madre, que al final, al principio, nos toma como, como si fuéramos, este, un engendro de Satanás y siempre el cuerpo va, va, este, a querer, pues, sacarlo, ¿no? Digo, quien, ustedes que, que lo saben, bueno, Edi también tiene hijas. Siempre funciona así, ¿no? Y creo que desde ese momento estamos resistiendo. Ya desde que logramos nacer y tomar el primer bocado de aire, estamos resistiendo, ¿no? Y ahí empieza la lucha diaria, ¿no? Primero por vivir... Desde que le ganaste el primer... a los otros espermatosos. Estás resistiendo. O sea, y díganme si no, ¿no? O sea, la vida, la vida es una resistencia constante. Y bueno, ya en tiempos actuales, creo que primero, mi primer forma de resistir, pues, fue estudiar una ingeniería, ¿no? Cuando las mujeres no eran, no eran muy bienvenidas en la ingeniería. Todavía me tocó mucho tiempo no, no poder ser o tener un puesto alto por ser mujer, ¿no? A pesar de que era una de las mejores, a pesar de que tenía el carisma o el carácter, o no sé. Yo digo que es un don el poder manejar a la gente, ¿no? Porque no cualquiera lo tiene y no cualquiera tiene el don de ser un líder, ¿no? No dejemos a un lado la parte de los jefes porque sí hay mucha diferencia entre ser un jefe y ser un líder. Entonces, bueno, esa fue como la primera parte. Y bueno, ya después, en tiempos actuales, pues, fue el poner una pulquería, ¿no? Una pulquería que es manejada por una mujer, fuera de todo ese gremio pulquero que existe actualmente y que además, pues, lo he dicho y creo que no es cosa del otro mundo, la verdad es que es muy machista. Y lo más lamentable es que hay mujeres dentro de ese gremio que también, pues, te avientan tierra, ¿no? Que es lo más fuerte, que no debería de ser. Que siguen fomentando el machismo. Así es. Está fuerte. O sea, seguir fomentando esas cosas, los chismes, es bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, al final, todos los días estamos esperando con una buena cara a todos, o sea, haciendo bien nuestro trabajo porque independientemente de lo que se tenga que hacer o no se tenga que hacer o el cómo actúen los demás, pues, yo estoy con mi conciencia tranquila de que hago lo mejor todos los días, ¿no? Y que llevo un buen pulque, que hacemos los curados con frutas naturales, no le echamos cosas raras y que al final ese trabajo en tan poco tiempo, pues, ha sido reconocido, ¿no? Y eso es importante. Y yo me siento orgullosa de que, de llegar a la pulquería y decir, está limpia, está bonita, es agradable. Este, como mucha gente llega y dice, es que tiene buena vibra, ¿no? Nos gusta estar aquí. Sí. Digo, hemos platicado con gente que ha llegado, se los juro, o sea, y ustedes no han vivido conmigo. Llegan desde la primera vez y no dejan de ir, ¿no? Y los tenemos ahí diario y ya son parte del mobiliario, de verdad son parte del mobiliario. Y no lo digo despectivamente, o sea, lo digo en buena onda, de que ya son parte de la pulquería. Gente que ha ido, gente que ya no volvió, gente que se fue y regresó, y que al final regresan por algo, ¿no? Porque hay un buen pulque. ¿No? Entonces creo que esa es mi parte de resistir y, bueno, voy a seguir resistiendo toda la vida, ¿no? De eso se trata. Y además, pues, de disfrutar mucho el pulque. Yo hace algunos ayeres que estaba en el mundo de los vinos, sigo en el mundo de los vinos, cuando siempre que terminaba una cata o terminaba una plática, siempre decía que yo estaba convencido que vivir no es en vano, es en vino. Y ahora que estoy en el mundo de los pulques, la verdad, y cada que lo digo, independientemente de que esté en Napan, que ande en Tlaxcala, en una universidad donde esté dando una plática, una conferencia acerca del pulque, al final cuando digo que lo que hace grande a un pulque no es dónde lo compraste, en qué pulquería o cuánto te costó, o de qué fue tu curado, lo que hace grande a un pulque es tenerlo con quien compartir, porque mejor de los pulques solo sabe a soledad. Y si lo compartes en Éspica, que el eslogan dice, aquí todos nos conocemos, y que además es buen pulque y que los curados no son licuados con azúcar y que además no tiene más leche que pulque y todo eso, pues bueno, realmente sí lo disfrutas. Y como dice ella, ¿no? A mí me costó mucho trabajo convencer al secretario general en la Secretaría de Cultura, Imba, Ina, Secretaría de Cultura, Ina, Ima, Repense, y la Fundación Manuel Gamio. Lo logramos convencer y lo llevamos porque fuimos hasta su oficina por ahí, lo llevamos allá a Éspica, disfrutó de un pulque, de unas la ayuda, y ella después se confiesa a mí y dice, bueno, oye, Edi, ¿cuándo regresamos? ¿Estaría bien hasta allá hacer una rueda de prensa y demás? Entonces cuando alguien de ese nivel dice, voy a regresar allá, es que yo creo que es algo que estamos haciendo bien, ¿no? Digo, estamos haciendo bien porque no formo parte de Éspica porque entonces yo sería juez y parte, pero sí soy amigo de Éspica, ¿no? Entonces yo regreso una y otra vez y llevo otro invitado, y llevo otro invitado, y llevo otro invitado porque cada vez que a nuestra cabeza viene pulquería, a lo mejor nos remonta a esa serie de películas que hicieron allá por los años de las ficheras y demás, la pulquería uno, la pulquería dos, la pulquería tres, que además no se grabaron en pulquería, se grabaron en staff. Y siempre el acerrillo en el piso, todo muy sucio, Carmen Salinas, que en paz descanse la cocholata, siempre en el piso, esa es toda la gente tomada. No, realmente se van a una pulquería, no son así. Realmente no son así, son lugares de convivencia, y además déjenme decirles que, pues bueno, ya he entrado aquí en materia. Con el ambiente familiar, ¿no? El ambiente familiar, ¿sabes por qué? Eso es bien importante porque déjame decirte que una persona que está tomando pulqué, que está tomando pulqué, que está tomando pulqué, pues obviamente se va a poner mágico, ¿es cierto? Pero jamás se le va el wifi. Que diga que no sé lo que hice, que no me acuerdo, que se me borró la cinta, nada, ¿no? Y además lo mucho más importante del pulqué es que jamás te da cruda. Es lo más importante, es lo más rico. Creo que sí me gustaría como enfatizar esa parte del ambiente familiar, porque me encanta que la gente vaya con sus hijos, y por ahí métanse a la página de internet, ¿no? Ahí al Instagram y al Facebook de la pulquería, o sea, hay niños con su jícara de pulqué, ¿no? Y eso a mí me gusta, o sea, me gusta que las nuevas generaciones aprendan a tomar el buen pulqué, que lo aprendan a reconocer, y volverle a enseñar a la gente lo que es tomar un buen pulqué, ¿no? Porque creen que el pulqué es dulce. Mi gente, mi gente, el pulqué no es dulce. Ni el vino. Ni el vino. O sea, por favor, por favor. Cuando van y, es que tu pulqué no sabe dulce, ¿no? Está muy ácido. Está muy ácido, es que es así de, mi hermana, es que nunca has tomado pulqué en tu vida entonces. Sí, bueno, claro, ni el vino tinto, ¿eh? No es dulcecito. Ahorita que dijiste eso, yo cuando estuve al frente del museo del pulqué, pues yo tomaba yo siempre del pulqué, del llamado de punta o de contrapunta, y un señor, pues ya de edad, me dice, a mí dame un pulqué, pero a mí dame del que estás tomando, ¿eh? A mí no es más del que vendes. Y entonces, pues bueno, le comparto de mi pulqué, me parece que era de contrapunta, y lo toma y dice, tu pulqué es asqueroso, ¿no? Está horrible. Y yo, ¿por qué? Porque está de la pulque. ¿Cómo te explico, mi hermano? Que es pulque, ¿no? Y no está dulce. Pues, ¿cómo te explico, mi hermano? Que no son licuados, ¿no? Que son curados. Pero, pues bueno, digo, ya estamos aquí en el chisme. No, yo les aconsejo que no crean todo lo que estamos diciendo, es pura mentira. Mejor visiten a explicarles de ese cuento y demás, y que no es un comercial, es un programa piloto. No, y además, ¿saben qué? Que, este, creo que es bien importante aclarar, ya lo vamos a hablar en la siguiente, en el siguiente programa, cuando entrevistemos a Eddie, que va a ser un poco más formal. Pero bueno, vamos a seguir echando el chisme. Y la gente está acostumbrada a que, a que todas las bebidas sepan igual siempre. Y no, el pulque no sabe igual siempre. En cada época del año, el pulque va a saber diferente. Si ustedes quieren tomar un pulque súper, súper, en su mejor época, pues va a tener que ser en diciembre. No va a haber otra fecha. Este, diciembre, enero, febrero, ¿no? En estas épocas de, tanto las épocas de calor, como la época de lluvia, el pulque va a ser muy ácido, porque no hay suficiente aguamiel para alimentarlo. Y hay una diferencia entre el aguamiel y el pulque. El pulque no es aguamiel, mi gente. Entonces, bueno, ya lo platicaremos más adelante. Y ya cuando Eddie nos va a dar acá, este, la súper cata, y vamos a traer pulque para echar aquí un poquito de chismecito con pulque, que va a estar bien sabroso. Y otro día que entrevistemos a Andrés, nos va a traer cerveza. Además, déjeme decirte que la cerveza es toda una cultura, ¿eh? Sí, porque existen diferentes tipos de cerveza, de acuerdo, pues a la calidad del agua, la calidad del lúpulo y demás, hay unas ya establecidas. Y aclaro, no todas las cervezas se beben frías. No todas se beben frías, tampoco todas se beben al tiempo. Existen diferentes tipos de cerveza. A mí me emociona que próximamente dar una cata de cerveza, por, ya lo platicaremos en esta ocasión, porque cuando haces una cata de buenas cervezas, de excelentes cervezas, es típico que los alemanes dicen, ¿ahora quién se empinó? Pues nos damos a empinear el espica, y les voy a decir qué significa eso de que se empinaba el espino con la cerveza. A mí me lo platico, pero está muy interesante. No vamos a revelar hasta que haga... Secreto de Estado, prácticamente. ¿Cómo se llama el director de Morenos? Ernesto Mora. ¿Ernesto Mora? Ok. Ernesto Mora, Rodrigo Mora, cualquiera de los dos, están súper invitados a hacer la cata de su cerveza en Espica, y aquí al programa de radio para que nos vengan a hablar de su cerveza. No tengan la idea, eso y eso es para todos los pulqueros, no tengan la idea de que si se vende pulque no se puede vender cerveza porque son enemigos, porque la cerveza acabó, realmente es como si le dijeras, no le hables un español porque nos conquistaron hace más de 500 años. No, no, o sea, se puede vender cerveza porque es un fermentado ancestral europeo, el pulque es un fermentado ancestral americano, básicamente mexicano, y sobre todo de la meseta central. No hay ningún problema en que puedas vender cerveza, que puedas tomar pulque, pulque y cerveza. Y para todos esos románticos que dicen que el pulque no se puede mezclar con la cerveza, les tengo una sorpresa, ya habrá ocasión de que platiquemos acerca de los tarros y los utensilios donde se servía el pulque, porque hablamos de la catrina, hablamos de la cacariza, del tornillo y todo, pero déjenme decirles que uno de los principales tarros para tomar cerveza antes de que en México hubiera un nacido como tal, lo tomamos del tarro cervecero, del llamado Baby Face, y que es ícono también para servir el pulque, así es que no se hagan maromas mentales, no está peleada la cerveza con el pulque, se pueden compartir, y eso de que, ay no, es que les acabó la cerveza, porque pues se inventó el chisme de la muñeca, y es que con lo de la muñeca se vino abajo el pulque para dar paso a la cerveza, sí, pero reconozca que también sus pulquerías no estaban nada higiénicas cuando eso sucedió, y pues obviamente todo eso fue causante de que se creyera la idea de la muñeca, porque si te hablan de la idea de la muñeca y volteas a ver la pulquería y ella está mega sucia, no le echen toda la culpa a la cerveza, también fue mucho culpa de los dueños de las cervezas. Y con eso me van a odiar los pulqueros, pero ni modo, usted tiene que decir. Y se dijo. Uy, pues perdón. Bueno, pero Teresita casi no hablado, que nos cuente algo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Cinco minutos, a ver, cinco minutos para seguir echando el chisme. ¿De qué quieres saber, mi amor? No sé, ni Andresita ni Teresita no hablado mucho, a ver, échenos el chisme, no, no, yo quiero, yo quiero saber cosas de sus vidas. Empiezo, por favor. Bueno, ¿quieres saber cosas de mi vida? Ya la sabes, soy soltera, tengo un hijo. Ya saben, chicos, pero por favor que hayan ido a terapia. Sí, por favor, por favor, por favor, porque cuesta mucho trabajo ir a terapia y trabajar en ello. No, hablando de terapia, ahorita sacando eso, ¿han ido a terapia? Yo nunca he ido a terapia. Yo sí, yo sí he ido a terapia. ¿Tú has ido a terapia, Eddy? Sí, pero me gustaba la psicóloga. ¿Qué? Y no funcionó. Y no funcionó. Y no, no funcionó. No terminó bien la terapia. O sea, no terminó como Edi quería. No terminó bien. ¿Qué les parece? ¿Creen que sea necesario que todos vayan a terapia? Todos tienen que ir a terapia. Por favor, vayan a terapia. Sí. Sí. De verdad. Yo creo que... Todos tenemos que... Bueno, no sé, ¿no? Yo no quiero decir que sea como única en este mundo, o en esta fase, o que sea extraterrestre, pero, no sé, a mí siempre me ha funcionado como terapiarme a mí misma. No sé. Como que enfrentar los problemas yo sola y no dejarme así como... Por eso tienes que ir a terapia. ¿Pero por qué? Pues es que, o sea, sí, sí se entiende y sí es... Creo que es importante como nosotros, justo, ¿no? Lo que acabas de decir. Yo me terapeo y yo... me digo y me pongo mi alto, ¿no? Y me pongo esto, me pongo límites también, ¿no? O sea, está bien, qué chido, qué bueno que te funcione también. Pero hay cosas y que... Es como decir, pues yo me voy a arreglar la muela, ¿no? O sea, yo me la voy a arreglar la muela, me voy a tapar, ¿no? O sea, ir a terapia es como ir al doctor y todos tenemos que ir al doctor en algún momento. Perdón, pero yo sí me saqué una, ¿eh? Sí. Bueno, no, no. Ok, pero una cosa es extraerla y otra... Es repararla. Es repararla. Y lo que queremos realmente es reparar. Exacto. Hay cosas que sí tenemos que extraer, que sí tenemos que expulsar y no... Todo se puede con un amigo. Sí necesitamos que... Otra persona, desde otra percepción a ti, porque un amigo... Un amigo como... Exacto. Un amigo, y tú lo sabes, cuando tenemos que ser honestas la una con la otra, sin tema, ¿no? O sea, lo hacemos, ¿por qué? Porque nos amamos al final del día y hacemos como que aterrizar a la otra. Pero el ir a una terapia con una persona profesional que por eso estudió, por eso tiene un diplomado, por eso tiene una maestría, sí es importante, porque te hace ver otras cosas que ni tú que te conoces, ni tu amiga lo puede ver. No sé, se me hace difícil, así como llegas con el terapeuta y dices, ¿y cómo empiezo, no? No, pero también tienes que tener un clic con el terapeuta. Exacto. ¿Sabes? También tienes un clic con el terapeuta. Es que está eso. Yo, o sea, yo empecé y de chico nunca fui a la terapia, era más grande, pero tuve que ir como con tres terapeutas y dije, güey, no mames, este güey está entendiendo de lo que le estoy hablando. Otros nada más era como, ah, no, pues. ¿Y cómo te sientes? ¿Y cómo te sientes? Ah, tal vez te voy a medicar, güey, pero yo dije, güey, no mames, ay, perdón, ya dije groserías. ¿Está permitido? No sé, está permitido. Sí, ah, perdón. Una disculpa. Es parte de echar el chal. Es parte del chal, el chal, exacto. Entonces, pues hasta que hice click con el terapeuta, fue como, pues aquí. Y aquí soy. Y aquí soy, y entendí yo perfecto y lejos de decirme como, ah, bueno, te voy a medicar, es más bien, vamos a encontrar la forma, léete esto, búscate esto, esta información es para ti. La próxima vez vamos a hablar de este mismo tema, pero ahora con esto, ¿sabes? O sea, le encontró, le dio el punto. Yo quiero ir con su terapeuta. No es como, como, ah, sí, yo soy terapeuta y ya. O sea, y. No, es que se da mucho eso, ¿no? Que vas con un terapeuta y lo primero que hacen es medicarte. No, bueno, igual no todos, no a todos los percibe, o sea, buscan una manera de cómo ayudarte, por ejemplo, lo que siempre hemos hablado, nos gusta leer, o sea, leerle, ¿no? Sí, perdón, ni que te interrumpa, es cierto, y antes de irnos, pues nada me resta decir que el pulque también es cultura. Sí. Y terapia. Y terapia. No, pues muchas gracias por acompañarnos a este programa piloto, la verdad es que solo venimos a grabar este cortinillas, pero nos aventamos así a echar el chismecito leve, ojalá que nos puedan ver el próximo domingo, bueno, no, no, ojalá, los esperamos el próximo domingo a las siete de la noche, va a estar con nosotros Eddie White, espero que Andrés y Teresa no nos puedan acompañar para hacer veinte mil preguntas también a Eddie, y bueno, un placer, muchísimas gracias a Promo Estéreo por la apertura, y nos estamos viendo. Ya. Gracias. Es momento de despedirnos, pero no te preocupes, nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana.